Hola, bienvenidos a un nuevo video. Me da mucho gusto que estés aquí. En esta ocasión nos toca conocer a Fernando Bustos. Él es licenciado y maestro en filosofía y doctorante en filosofía. Es profesor, columnista en el Post Opinion en español del Washington Post y participa en el canal de televisión La Octava como crítico de cine y cultura. Ha colaborado en distintas publicaciones y ha dedicado gran parte de sus estudios a la cultura, cine y filosofía, cultura de la imagen, violencia y exclusión. Si te interesa la carrera de filosofía, tienes que escuchar a Fernando. Si tú aún tienes muchas dudas de qué estudiar, recuerda entrar a orientacionesvocacion.com para que conozcas nuestros programas de orientación vocacional y podamos ayudarte. Vámonos a ver la entrevista. Hola Fer, muchas gracias por estar aquí. Hola Marcela, no al contrario, gracias por invitarme acá a platicar contigo un ratito. No, no, yo emocionadísima. Te decía desde el correo que me da mucha emoción platicar de esta carrera y platicar de lo que haces. Así que, a ver, platícanos, ¿qué es la carrera de filosofía? Sí, ya me imagino, sí, por ahí ya justamente bien todo el canal y ahí sobre tienes, digamos, como que algún video sobre filosofía. No sé si te interesa también la filosofía, pero pues bueno, aquí estamos como para platicar y para despejar también como... Digo, si es que puede servir, digamos, como este video para despejar algunas dudas de las personas que puedan verlo. Porque, claro, no es decir, hay muchas personas interesadas en estudiar filosofía o quizá... Bueno, yo me doy cuenta justamente en TikTok que de pronto hay personas que me dicen que tengo ganas de estudiar filosofía, pero no sé. Y me hacen como diferentes preguntas sobre esto. Yo sé que de pronto a muchas personas les puede sonar como raro que haya personas que quieran estudiar filosofía. Pero pues bueno, las ha habido, aquí estamos, en algunos años. Entonces, pues bueno, para todas esas personas curiosas de la filosofía, si esto está empezando a estudiar o qué sé yo, formalmente o no, pues bueno, vamos a platicar un poquito sobre esto. Me preguntabas que, otra vez, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué era la filosofía o qué iba la carrera o cómo? ¿De qué estudias en la carrera de filosofía? ¿Qué estudias en la carrera de filosofía? Híjole, pues bueno, se estudian muchas cosas, la verdad. Pero bueno, por lo general, y esto que había que decirlo, ¿no? El plan curricular de las diferentes universidades cambia, ¿no? Entonces, no es como que se esté estudiando lo mismo en la Facultad de Filosofía de la UNAM que la UAM que la Universidad de Baracruzana. Yo voy a hablar de mi experiencia que yo estudié, yo estudié la licenciatura y la maestría en filosofía en la Universidad de Baracruzana y el doctorado ya lo hice en la Universidad Iberoamericana. Una característica que tiene la licenciatura en filosofía en la Universidad de Baracruzana es, y que bueno, no sé, por lo menos hacía hace unos años cuando iba estudiando, si sigue haciendo el mismo plan. Pero es una carrera que está muy marcada por la lógica, es decir, yo llevé lógica, yo quería que, no sé, siete semestres de ocho llevé lógica, ¿no? Entonces, es como una materia, pues digamos, sí obligatoria, ¿no? Y que también, digamos, es como frecuentemente una dificultad para muchos estudiantes de filosofía, y que supongo que más adelante hablaremos y profundizaremos sobre esto, pues porque hay mucha gente que se mete a estudiar filosofía, y que sobre todo creen que entraron ahí, que van a estar alejados de las matemáticas y de la física, y que nunca más van a tener que lidiar con eso, y de pronto llegas y te encuentras con algo que es, que tiene una complejidad bastante dura, ¿no? Porque no solamente es como que veas lógica superficialmente, sino que le vas entrando muy profundamente a la lógica, pues porque también es parte de una, o mejor dicho, sí, bueno, sí, es parte de una rama de la filosofía que tiene que ver con toda esta parte de filosofía de la ciencia. Entonces, en la facultad donde yo estudié, sí llevé muchísimos semestres de lógica, y no podías escapar de eso. Además de llevar materias de lógica, frecuentemente llevas materias que son textos clásicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes estas materias donde, no sé, primer semestre, textos clásicos, la República de Platón, y entonces todo ese curso va relacionado a explorar ese diálogo en particular de Platón, es decir, examinarlo exegeticamente, y cuando digo exegeticamente, lo que quiero decir es a leer la obra, pero ir preteniendo, ir analizando conceptos, profundizar ideas, contrapolarlas o analizarlas en comparación de otros autores. Entonces, también llevamos durante toda la materia, durante toda la carrera de filosofía, llevas materias que son de textos clásicos, y entonces primer semestre, no sé, por ejemplo, primer semestre empiezas viendo los inicios de la filosofía, y entonces, como estás viendo los inicios de la filosofía, textos clásicos es una materia que de alguna forma te va a servir para entender más cosas de las otras materias que estás viendo en primer semestre, que son cosas como que muy básicas o elementales de la filosofía. En términos generales, ¿qué es lo que se estudia en la carrera? Pues, se estudia la historia de la filosofía, cómo empieza, cómo se ha ido desarrollando, cuáles son los autores y las autoras como más importantes, sin los cuales, digamos, no podrías entender por lo menos lo que sucede actualmente en la filosofía, y justamente por eso es que se vuelven importantes estas materias que te estaba mencionando, como la de textos clásicos y la de la lógica, y que te tienen que ir acompañando, por lo menos donde yo estudié durante toda la carrera, porque son, por así decirlo, como dos pilares que te sirven para ir comprendiendo todo esto que te digo, que es como la historia de la filosofía, los y las autoras como más representativos, las ideas, cómo platican, cómo hayan una superación de una y de otra, y pues básicamente eso es lo que se ve, digamos, como durante la carrera, ¿no? Historia de la filosofía, filósofos, las propuestas, y cómo han ido habiendo, digamos, como ciertos temas que han, que han, digamos, como, que se han vuelto como los más importantes en esa época, quienes los han discutido, pero cómo, no sé, el empirismo contra el racionalismo, ¿no? Y de pronto entender quiénes estaban en un movimiento, en una corriente, y quiénes en la otra, y de pronto cómo llega en escena Kant, y Kant dice, hey, esténse quietos, esta cosa no va por así, chavos están chavos, y en realidad la discusión no va por ahí, y pues bueno, entonces estoy estudiando ese tipo de cosas, y por ejemplo, cuando vi eso en específico, pues entonces sí fue un semestre de leer textos clásicos, la crítica de la razón pura de Kant, pues para poder comprender cómo Kant había significado una superación del pensamiento que existía en ese momento, ¿no? Y entonces, pues básicamente es eso, también te enseñan, llevas algunas clases, por lo menos yo las llevé, que era como de argumentación filosófica, que la propuesta, digamos, como esta materia era que también tú, a partir de lo que escribías y de lo que investigabas, fueras capaz de exponerlo públicamente y de defenderlo en términos argumentativos, y no solamente argumentativos, sino también, obviamente, lógicos, y por eso es importante estar empapado de la lógica, porque al final de cuentas, y ojo, hago este paréntesis, porque obviamente sé que no nos están viendo gente formada en filosofía, sino gente que quizá está interesada en la filosofía, la lógica básicamente es como el estudio del buen razonamiento, ¿no? Cómo razonar correctamente, no es lo que busca en términos muy generales y muy sintéticos de lógica, cómo argumentar, cómo pensar mejor, cómo poder organizar mejor los pensamientos y la forma en la que los decimos. Entonces, por eso nos empapan de lógica. Y eso es bien interesante, porque sí, la verdad es que hay muchos estudiantes que tienen la intención de estudiar filosofía, pero relacionan la carrera con algo más subjetivo. Entonces, al darse cuenta, oye, también voy a ver como que varios semestres de tema de lógica, oye, también tengo que entrar a ser más subjetivo, y ahí de repente les mueven la idea de lo que pensaban que era filosofía. Oye, completamente, completamente, o sea, ¿cómo decirlo? Se bromea, digamos, como que hay como muchos memes y cuadras por el estilo de que, no sé, por ejemplo, de que estás, digamos, como que en una fiesta, y ya, digamos, como que te echaste como que varios tragos, y entonces la gente se pone a filosofar, ¿no? Y que, claro, o sea, tal cual la gente a veces se pone a hacer como preguntas de tipo filosófico cuando están ya con unos tragos encima, ¿no? Hacen preguntas de corte filosófico. Claro, eso es en buena medida la filosofía, pero no es también como que así de sencillo, ¿no? Es decir, claro que necesitas tener un soporte mínimo de investigación y de un pensamiento que sea lógico, ordenado, pero que también conozco un poco de historia como para poder entrarle mejor, digamos, como que a todas estas ideas, ¿no? Porque es como decir, ok, no se va a decir cualquier cosa. John Locke, John Locke de pronto habla acerca, o sea, digamos, como estos planteamientos, bueno, Thomas Hobbes, Thomas Hobbes hace estos planteamientos acerca del ¡Ey! ¿Por qué tenemos un gobierno, no? ¿Por qué hay un rey y el rey en un determinado caso puede decir ¡Ey! ¿Saben qué? Nos vamos a ir a guerra contra aquellas otras personas, contra aquel otro pueblo, ¿no? Y a partir de ahí Hobbes genera ideas interesantísimas acerca del Estado, acerca de por qué existe el Estado, acerca de cómo es el hombre supuestamente por naturaleza. Pero no solamente es necesario saber eso, sino que también es necesario de pronto saber en qué contexto estaba Thomas Hobbes, qué era lo que estaba pasando, qué es lo que lleva a Hobbes a hacerse estas preguntas acerca del por qué existe la figura del rey y por qué el rey tiene todo este poder. Y que si uno se empieza a investigar un poquito más, puede decir, ah, bueno, lo que pasa es que había habido una guerra civil y entonces, pues, a él le toca vivir como toda esta guerra y le toca ver cómo la gente está muriendo y claro, de pronto a él se le hace como una locura que está sucediendo una guerra y dice, ¿por qué está pasando todo esto, no? Y entonces, por eso escribe esto. Pero cuando empiezas a leer, por ejemplo, Leviatán de Thomas Hobbes, te das cuenta que no solamente, que al principio no es como un texto filosófico, sino que parece que es un texto como de biología y de medicina porque intenta describir al hombre, ¿no? En términos como científicos. Y entonces dices, ¿por qué está haciendo esto? Ah, bueno, porque en aquel momento histórico la filosofía estaba muy emparetada todavía con la ciencia, ¿no? Entonces, él era un hombre de filosofía, claro, pero eso era igual a ser, slash, un hombre de ciencia, ¿no? Y entonces, si no solamente son estas cuestiones subjetivas, subjetivas, pues, y estos intereses como muy propios, sino también tener, pues, por así decirlo, como el material y la información que te permita situar este tipo de discusiones históricamente con relación, no solamente a lo que está pasando en ese momento histórico, sino con relación a los autores que están en ese momento, los autores que están antes, los autores que vienen después, y poderlo también, digamos, como que argumentar nuevamente en términos lógicos, ¿no? Entonces, y que es parte justamente lo divertido, ¿no? Lo divertido, digamos, como de meterte con la filosofía, ¿no? ¿Cuánto duró tu carrera? Más de lo que debería. Más de lo que debería. No voy a decir aquí cuánto tiempo duró. Pero bueno, la carrera en filosofía en la Universidad Veracruzana está marcada que sea para ocho semestros, es decir, cuatro años. Me eché más de los cuatro años, la verdad, siendo muy honesto, pues, porque yo lo, sabes, era un joven, pues, al final de cuentos. Ya es la frase de eso, son carreras, no carreritas. Exacto. Pero bueno, también, digamos, igual es como a veces importe, igual a veces es como que también necesario para algunas personas que también lo escuchen, porque de pronto sí hay mucha gente que se siente como que enfrascada y en esto decir, no, es que tengo que hacerlo en cuatro años o quizá incluso en menos. Y pues bueno, ¿no? También, pues, igual te puedes tardar más y por tardarte más, no significa que después no vas a poder tener como trabajo o cualquier otra cosa, porque a veces asociamos como, es como muy feo y fuerte a veces como esta idea como muy genérica del fracaso que existe como contemporáneamente en la actualidad y la gente tiene miedo a fracasar, ¿no? Y porque tienen miedo a fracasar, entonces se exigen más y están como todo el tiempo exigiéndose hacer muchas cosas. Pues bueno, también es como a veces necesario decir ese tipo de cosas, ¿no? No es que yo haya terminado la carrera en dos años, no es que yo haya terminado, no sé, la maestría estaba programada para que durara dos años, yo me tardé creo que tres años, en el doctorado, pues bueno, ya terminé las materias, pero me falta entregar la tesis. Bueno, o sea, también se trata también de como tú te sientas, no todos manejamos las cosas de la misma forma y también es importante que cuidemos como, pues que nos preocupemos, digamos, por nuestra salud mental y por cómo nos sentimos, entonces no nos presionemos o no se presiona la gente a veces tanto con esto, no se obsesionen como con la idea de fracasar o con la idea de éxito, dejen también como que muchas cosas, ahora sí sonando filosóficamente, que las cosas fluyan. Y que no haya edad para hacer las cosas. Al final de cuentas. No, y eso es súper importante, ¿no? Es decir, porque también esto es algo y hay un gran estigma con la carrera, con la carrera en filosofía en particular y no solamente con la carrera, sino con la labor filosófica en general, de que hay mucha gente que de pronto es como que, ¿para qué vas a estudiar filosofía? Te vas a morir de hambre y que de verdad hay mucha gente que me lo pregunta en redes sociales muy frecuentemente, ¿no? Ahorita ya lo dejaron de hacer porque como que le he respondido mucho en redes sociales. Supongo que también me ven y dicen, pues bueno, pues por lo menos este güey no se murió de hambre. Ahí está, ¿no? Pero sí hay como ese estigma muy fuerte de que la filosofía no te va a dejar dinero y que no vas a poder vivir de esta, lo cual yo vuelvo a decir es un estigma, es una mentira, pues esto no es cierto. Y pues bueno, o sea, más bien eso se trata, yo sí creo que se trata de estudiar lo que te haga sentir feliz, lo que te interese, lo que genuinamente te llame, ¿no? Y claro, hay una edad para hacer las cosas, ¿no? Es decir, yo en la carrera, y esta es una distinción que también habría que hacer, ¿no? Es muy distinta a veces la educación pública, de la educación privada y los tiempos. Yo cuando, yo como estudié, digamos, como en la universidad pública, en la licenciatura yo sí llegué a tener un compañero, me acuerdo, se llama Mario, no recuerdo su apellido, pero no sé, yo tenía como 20 años y Mario tenía como 40 años. Y Mario estaba decidiendo estudiar filosofía a los 40 años, porque él decía, es que la filosofía me interesaba, pero a mi familia le daba como temor que yo no pudiera mantenerme de esto. Y entonces Mario se metió a estudiar filosofía una vez que ya tenía como muchas otras cosas resueltas en su vida y que ahora sí tenía como el tiempo para dedicarse a estudiar filosofía, pues por mero placer. Y pues bueno, se puede, se puede, es válido y creo que no solamente con filosofía, sino con la carrera que te interesa, ¿no? Creo que nunca es tarde. Y sé que una de las dudas más comunes es, ¿qué voy a trabajar si estudio esta carrera? ¿De qué van a trabajar si estudiar una filosofía? Pues de lo que quieran, o sea, de lo que quieran. Fíjate, y esto va, digamos, como muy de la mano con esto que te platicaba acerca de este estigma que hay con relación a la filosofía de que te puedes morir de hambre, ¿no? Y yo, esto es algo, es crudo, pero al mismo tiempo es como, pues, alentador porque es poner las cosas como en territorio parejo. Y lo que yo digo es como, a ver, o sea, más bien tenemos que ser muy conscientes del momento histórico que vivimos y de cómo son las cosas. Hoy en día estudiar derecho, por así decirlo, que es una de las carreras con mayor demanda, no te garantiza que vas a tener trabajo, ¿no? Es decir, justamente hoy en día vivimos en estos tiempos, digamos que sí son de crisis, puedes pasar tu tiempo, pero el que estudies cualquier carrera no te va a garantizar automáticamente que tú tengas un puesto en eso, ¿no? Entonces, es decir, pues, ¿de qué va a vivir un filósofo? Es una preocupación que deberían tener, o sea, que tienen o que deberían tener como todas las personas en las diferentes licenciaturas, ¿de qué voy a vivir una vez que termine de estudiar? Es como una preocupación latente, ¿no? Pero además de eso, creo que justamente estamos en un momento interesante porque en el que tenemos como muchos ejemplos en todo el mundo cotidiano de gente que estudió A y está trabajando en algo que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Es decir, yo de pronto conozco una chica, una amiga que estudió, digamos, como que antropología, y hoy en día es como la particular del secretario de, no sé, no voy a decir. Uy, yo también conozco muchos casos, psicología, y se dedica a la repostería, ¿no? Uy, así hay muchos, muchos. Y entonces es eso, ¿no? Es decir, creo que justamente esto nos habla de que no podemos seguir igual de cerrados y de encapsulados, ¿no? Y esto no quiere decir que por haber estudiado ella antropología está haciendo una mala chamba en lo que hace. Al contrario, la hace muy bien. Y claro, a ella también le pueden hacer como esta pregunta, ¿no? Así de que, hey, ¿y de qué vive una antropóloga, no? Bueno, pues ahí está, ¿no? Y le va como súper fregón y hace su chamba muy bien. Y es, y pues bueno, ¿alguien se le imaginaba haciendo eso? Completamente no, pero se valen. Y justamente tenemos estos casos que son los que deberíamos de pensar y de alentarnos. ¿De qué puedes vivir siendo un filósofo de lo que sea? O de lo que tú quieras, más bien, ¿no? O sea, lo que te da a final de cuentas la carrera, la licenciatura en filosofía, te da, y esto me va a ver como un poquito como un gatito lamiéndose las patitas, pero te da a final de cuentas como una cierta pericia intelectual, te vuelve, digamos, como que más, pues hace como que te gire como que la ratita que tienes acá, como que te gire como que más fregón, porque no solamente es que tenga como que más velocidad, sino que la ruedita también está como caseitada, entonces la filosofía, la filosofía te termina dando, por así decirlo, como una destreza intelectual para poder hacer una lectura de diferentes escenarios, ¿no? Y no es como tal cual que te lo hayan enseñado y que te digan, hey, te voy a enseñar como... No, o sea, simplemente es algo que va pasando de manera casi, casi como que autónoma después de ir leyendo como que a ciertos autores, de ir discutiendo, de ir tomando clases de lógica, aprendes a tener como cierta sensibilidad con respecto a diferentes cosas que están sucediendo, y esto te permite trabajar, pues en muchísimas cosas, ¿no? Es decir, ya hablando, digamos, como de experiencia particular, yo sí conozco, digamos, como filósofos que están en diferentes áreas, Conozco, digamos, como filósofos que trabajan, digamos, como que en empresas, digamos, como que en altos cargos, ¿no? Pues, ¿por qué? Pues porque están como que ahí organizando y están enseñando como a planificar las cosas y como al mismo tiempo como que ser más humano con determinadas cosas, ¿no? Conozco a gente que está, digamos, como que en la política, que tiene muy buenos puestos en la política, conozco a gente que trabaja en revistas, en proceso, digamos, como de edición, directores de publicaciones, hay gente que se dedica a ser curadora de arte, híjole, no lo sé, o sea, de verdad, yo sí creo, no sé, yo en lo particular, en lo personal, perdón, hubo un tiempo en el que yo estuve trabajando como filósofo y siendo filósofo, estuve trabajando haciendo análisis de Big Data, ¿no? Es decir, yo justamente lo que hacía es que analizaba como conversaciones digitales para diferentes empresas y entonces, pues lo que hacía es como que veía cuáles eran como los nodos de conversación y los sentimientos de las pláticas y entonces yo le decía determinadas marcas, ¿no? Le decía, oye, tal marca, ¿no? Deberías invertir en esto porque esto le está llamando como la atención al target que tú tienes y creo que quizá podrías como hacer algo por ahí, creo que podrías generar como un engagement con tu audiencia, ¿no? Entonces, yo hacía eso, ¿no? Es decir, la gente se imagina que pueda hacer eso como un filósofo o como un empleo normal de un filósofo. Pues no, yo me veía haciendo eso, pues tampoco, pero pues en algún momento me lo ofrecieron y dije, pues bueno, pues va, pues estaría chingón como probar y ver de qué va esto, ¿no? Entonces, yo sí creo que a final de cuentas la filosofía, y esta quizás es una mirada como muy optimista, pero no es una, no es optimista a lo wey, sino que como con cierto sustento y con cierta experiencia, creo que la filosofía te permite moverte en diferentes escenarios, pero aquí creo que también depende mucho de cada persona y de los intereses que tiene cada quien, ¿no? Es decir, yo he sido una persona muy plural con relación a cómo me manejo como filósofo, pero eso también tiene que ver, digamos, como que pues con intereses personales, con que no soy como un filósofo conservador y cuadrado que digo así, o sea, porque claro, hay filósofos que dicen, no, la única filosofía que importa es la filosofía analítica, la filosofía de la ciencia, ¿no? Y entonces no hay nada más, más que esto y es la verdadera filosofía y no deberías de aparecer en medios y deberías estar más bien como que encerrado escribiendo artículos y estar como en la academia. Bueno, yo no soy así, ¿no? O sea, la gente que hay, pero si hay gente que cree que la filosofía es como algo muy cerrado, es un círculo como súper chiquito y pequeñito donde solamente es como para señores que fuman pipa, que están, digamos, como que todo el tiempo de saco, con partes, acá en los codos y que no deberíamos de estar hablando desde la filosofía acerca de las redes sociales porque eso es como desvirtuar la filosofía. Bueno, la verdad, diciéndome esto, si hay personas que son hacia el interior de la filosofía, ¿no? Y pues bueno, esos son los que están principalmente en las academias, no principalmente, pero muchos están en la academia o haciendo no sé qué, ¿no? Pero pues bueno, vuelvo al punto, creo que se trata también mucho y depende de las personas de qué tan abiertos estén hacia con lo que ellos estén haciendo. Y Fernando, algo que me muero por preguntarte, eres tropezor, columnista, también eres crítico de cine, este, en el canal de televisión, pero ¿cómo llegaste a ser, a escribir para el Post Opinion, decías en español, del Washington Post? ¿Cómo llegaste ahí? Pues mira, pues el recorrido, o sea, y justamente digamos como recuperando un poco lo que te decía como de ser como abierto pues con relación a las prácticas filosóficas, ahí te va. Y esto es lo que yo hice que de alguna forma, o sea, es como este meme de que de pronto están como apiladas, como cosas que van creciendo, alguien me tira aquí y de pronto, pum, pasa aquella cosa, ¿no? Arambe se muere y de pronto suceden todas las tragedias, ¿no? Lo que pasó es que yo cuando estaba como desde que estaba en la licenciatura, yo sí tenía esta preocupación acerca de qué voy a vivir siendo filósofo, ¿no? O sea, vamos, no es como que mi familia, que venga digamos como una familia adinerada, ¿no? Más bien, al contrario, no viví como con ciertas precariedades durante casi toda mi infancia y pubertad, ¿no? Y entonces tenía esta preocupación de qué voy a vivir siendo filósofo. Y entonces yo dije, híjole, ¿cómo puedo generar algo que haga que la gente me pueda voltear a ver más? Y entonces yo dije, yo tomé la decisión de tratar de irme como por una filosofía como más práctica, como más que pudiera yo entablar como una conversación con muchas cosas que estuvieran sucediendo actualmente. Y entonces yo dije, uf, pues la verdad es que a mí me gusta un chingo ver cine. Dije, quizá podría yo comenzar a trabajar el cine desde la filosofía. Dije, o sea, una pregunta que me hice yo, dije, ok, me gusta mucho, no sé, Kierkegaard o Hegel. Ok, si hago una tesis de Hegel, voy a cambiar el mundo con relación al pensamiento de Hegel. Y aquí yo fui como que muy cínico, ¿no? Y dije, no, la neta no, o sea, igual les voy a brindar algo como chingón interesante, que van a decir, ah, guau, qué chingona lectura de Hegel, ¿no? Pero pues no va a pasar de ahí. Entonces dije, la neta es que yo no quiero eso, ¿no? O sea, yo no quiero ser un lector más de Hegel o una tesis más de Hegel en el mundo, ¿no? Y no es porque no tenga esperanza en mí ni en lo chingón que pueda hacer una lectura media de Hegel, sino que decía, pues, ¿para qué, no? O sea, no quiero eso, quiero algo que sea como más práctico. Y entonces, por ejemplo, cuando estaba en filosofía al final, me metí como a hacer un diplomado de filosofía para niños, ¿no? Dije, la neta es que ni siquiera tenía como mucho interés, pero dije, bueno, es algo práctico, es algo que pocos filósofos no están haciendo. Dije, pues, va, total, qué madre, lo hago, la vencí a hacerlo. Y soy como de las primeras generaciones en México que tienen eso y nunca lo he practicado la filosofía para niños, pues, dije, qué madre, ¿no? O sea, a ver qué pasa, ¿no? Y entonces, pues, bueno, comencé desde la licenciatura a trabajar cine con filosofía y en la maestría ya lo hice más seriamente y entonces terminé haciendo una tesis sobre cine que era como cine, ideología, fantasía y visión de paralaja, así le titulé, ¿no? Que era como básicamente un estudio de todos, de estos como, es como un abordaje tanto filosófico como desde el psicoanálisis acerca de los presupuestos con los que trabaja el cine y sobre cómo se desempeña la imagen en el cine. Entonces dije, pues, va, esto le veo un chingo de cine. Entonces, pues, bueno, o sea, cuando yo estoy viendo cine, pues, no nada más estoy como tirando mi tiempo, estoy invirtiéndolo, ¿no? Entonces, pues, bueno, eso fue lo que hice, digamos, como durante la maestría. Y entonces dije, pues, bueno, la verdad es que ya estoy investigando un chingo sobre cine y creo que ya sé sobre cine. Y entonces en un momento dije, estaría chingón empezar a escribir en revistas, porque como te darás cuenta con relación a lo que estamos platicando, eh, soy, tengo como una idea como más abierta con relación a la filosofía. Entonces, yo me percataba de que a veces la filosofía se trata, es como un asunto muy cerrado, eh, que yo creo que nos hace daño tanto a los filósofos como a la sociedad en general, ¿no? Es decir, ¿dónde están los filósofos? ¿Dónde están discutiendo los problemas, eh, eh, actuales, no? Eh, a mí me parece que justamente deberíamos ser como que más públicos y estar como discutiendo muchas cosas, eh, públicamente, ¿no? Eh, y que, y según yo, una lectura que tengo es que justamente es algo que pasa después de que Sócrates muere, ¿no? Sócrates hacía como la filosofía pública y después de hacer filosofía pública y de que, bueno, después de que lo matan, pues, por la forma en la que hace filosofía, la filosofía cierra sus puertas, ¿no? Y es una forma en la que se sigue haciendo la filosofía hasta el día de hoy. Los investigadores escriben artículos analizando cosas y las publican en revistas especializadas de filosofía. ¿Y quién lee estas revistas especializadas de filosofía? ¿Cuántas, cuántas personas las leen? Eh, ¿no? O sea, son las personas que lo leen son las personas que aparecen publicadas ahí. Eh, ¿quiénes van a los congresos de filosofía, ¿no? Las discusiones que pasan en los congresos, ¿cuándo salen de ahí y cuándo se comienzan a discutir estas cosas con otras personas que no son filósofos? Entonces, a mí me parece que, que, que a veces la labor filosófica, académicamente filosófica, es como muy cerrada y se vuelve como un soliloquio donde solamente están hablando los mismos de siempre entre ellos. Y entonces yo dije, a mí no me interesa eso. O sea, a mí me interesa hacer de la filosofía algo más público. Y entonces yo dije, quiero empezar a escribir como para medios. Y en ese momento yo me vine a estudiar a la Ciudad de México porque, eh, mejor, me vine a vivir a la Ciudad de México porque yo quería, yo vivía en Jalapa, Veracruz, soy de Jalapa, Veracruz. Y en ese momento yo me vengo, terminando la ministra, me vengo a la Ciudad de México porque quiero entrar al doctorado. Y ahí es cuando estuve trabajando durante ese tiempo haciendo esta investigación, eh, con Big Data, ¿no? Eh, y entonces dije, quiero empezar a escribir en revistas. Y entonces, pues, lo que empecé a hacer, eh, fue, pues, yo no conocía a nadie aquí en Ciudad de México, eh, a nadie. Eh, y entonces lo que empecé a hacer fue a mandarles correos a diferentes revistas, ¿no? Obviamente empecé como por las que estuvieran como más abajo, que no se eran tan profesionalizadas. Y entonces le escribí en algún momento una revista que se llama Cuadribio, que era una revista de estudiantes de la UNAM, me aceptaron ahí, después de ahí le escribí a otra que era como el fanzine, y también me aceptaron en el fanzine, y entonces ya empecé a agarrar como más callo escribiendo sobre cine. Desde la filosofía, hablando desde cine, no era tal cual crítica cinematográfica, es más bien como otra cosa que se le conoce como film theory, que el film theory es como un estudio del cine desde la filosofía, o desde el psicoanálisis, o desde la sociología, ¿no? Eh, es un poco más complejo, pero para ponerlo más sencillo, es eso, ¿no? Y después había una revista que me gustaba muchísimo cuando yo vivía en Jalapa, que era La Tempestad, a mí se me hacía una gran revista, y entonces dije, ah, ya escribo en el fanzine, y en esta ya puedo dar el brinco, ¿no? Entonces le escribí por ahí, digamos, como que a Nemo Núñez, que es muy amigo mío, hoy en día, y entonces me dijo, ah, claro, escribe con nosotros en La Tempestad, y dije, uf, logro desbloqueado, en la revista que yo querría haber escrito, ¿no? Y entonces dije, pero hay que seguir más, y entonces después dije, ¿qué otra revista podría hacer? Y ahí como que ya me está dando más a conocer, porque ya escribían varias al mismo tiempo. Era una locura en ese entonces, porque sí escribía yo en muchas revistas. Y entonces le escribí a Esteban Illades, que Esteban Illades era, en ese momento, el editor de Nexus, y le dije, oye, Esteban, escribo en La Tempestad, escribo aquí, escribo acá, te mando estos dos textos, y me dijo, mente, empecé a escribir con nosotros, y entonces ahí empecé a escribir en Nexus, ¿no? Y que, bueno, tanto Nexus como La Tempestad tenían un muy buen peso, ¿no? Y pues, bueno, Nexus, al final de cuentas, es como una de las revistas más importantes del país, ¿no? Entonces, pues, ya ahí estuve escribiendo Nexus, pues, durante bastante tiempo, varios años, y justamente eso fue lo que me empezó a servir para que de pronto me hablaran como de la televisión, no sé, por ejemplo, de la octava, así como decir, oye, ¿podrías venir a hablar con nosotros, hacer como que cierto análisis acerca de películas, o esto que está pasando con los Oscars, o acerca de Parasite? ¿Por qué Parasite es como que un fenómeno interesante en el cine, ¿no? Y entonces, pues, yo dije, va, ¿no? O sea, porque, o sea, para mí eso es como importante ganar territorios desde la filosofía. O sea, creo que justamente lo que tenemos que hacer, o sea, la filosofía, desde la forma en la que yo tengo de ver las cosas, debería ser como un asunto más público. Nos haría bien a más personas que tengamos, digamos, como un poco de conocimiento acerca de la filosofía. Entonces, le dije, claro, o sea, si yo tengo un lugar o un canal para hablar acerca de la filosofía, claro que lo voy a hacer, ¿no? Es decir, como ahorita, ¿no? Es decir, claro, que agradezco esto, porque al final de cuentas es, claro, tenemos que darle como más visibilidad a la filosofía, porque ahí estamos, ¿no? Y claro que sí tiene una utilidad y sirve de algo, y no te vas a morir de hambre, ¿no? Y creo yo, ajá, exacto, que quitarle el miedo, ¿no? Porque también mucha gente es lo del dinero, pero también a lo mejor a gente de otras carreras, otras áreas que les llama la atención la filosofía y luego les hacen, no, pero yo no sé, tengo que saber muchas cosas para entrar a ese mundo cuando, como dices, pues hay que ser más abiertos y que haya, es que sea público y para todo mundo que le interese, ¿no? Sí, y también te vas formando, ¿no? Es decir, vas ganando también como que poco a poco experiencia, ¿no? No es como que, o sea, yo de pronto, o sea, si yo leo, digamos, lo que publicaba hace siete años, pues probablemente voy a decir, fuck, estaba horrible, ¿no? Pero también de pronto lo leo y de pronto encuentro como ideas como muy interesantes, que digo, wow, o sea, tenía ahí como, esa cosa estuvo como que muy chida, no la trabajé bien, pero eso estuvo como que bien interesante, ¿no? Entonces, pues, son cosas, es decir, alguien me enseñó a escribir para los medios, obviamente no, alguien me enseñó, digamos, como que a cómo aparecer en la televisión, pues no, tampoco, no te lo enseñan en la carrera, no te lo enseñan en ningún carrera, quizá en comunicación, pero no te lo, pero no te lo enseñan, no más bien es algo que tú vas aprendiendo, y entonces, pues te digo, a partir de Nexus es que comienza a dar como que el brinco está como que más participativamente en televisión, y entonces, pues eso fue lo que comenzó a pasar, o sea, me comenzaron a conocer más personas que estaban como que justamente en ese ámbito, ¿no? Que ya estaban ahí, y entonces, pues por alguna razón, en algún momento me tocó conocer a Elías, a Elías López, que hoy es un gran amigo mío, que en ese momento era el director editorial del New York Times en español, me tocó conocerlo justamente como que una fiesta de, 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 de escritores y de periodistas, una fiesta de flojera, y que también esto es para que, igual le puede servir justamente a la gente que nos está viendo, ¿no? En esa fiesta, pues acababa de, acababa de abrirse el New York Times en español, y entonces toda la gente quería hablar con él, porque todos querían escribir en el New York Times en español, pero como era 2016, toda la plática era sobre política, y estaba como muy de flojera, y yo fui a esa fiesta con mi mejor amigo, Anwar Portugal, que es un gran diseñador industrial, es una fregonería, y entonces nos vio flojera toda esa conversación, y nos hicimos como a un lado, y comenzamos a hablar acerca de, de, de la trilogía de, de, de Batman, de, de Nolan, y de pronto estábamos como que hablando, ¿sabes? Así como que echando un trago así acerca de, de, de Nolan y de, y de la película, y de pronto pasó el día, si nos escuchó que estábamos platicando sobre Nolan, y y, y dijo, hey, ¿de qué hablan? Es venezolano, ¿no? Entonces dijo, hey, ¿de qué hablan? Hablan, hablan de la trilogía de Nolan. Ah, sí. Y entonces, él se quedó platicando con nosotros como que toda esa fiesta, y, y ahí hicimos como que, bom, o sea, como que hicimos como que muy buena amistad, ¿no? Y esto también es como un consejo, porque a veces, o sea, la verdad, es que al interior de todos estos ámbitos, luego la gente se es como muy, perdón por lo que decir, como medio mamadora, pues, como muy, es como muy pretenciosa, pero justamente yo, yo sí soy de los que creo que no hay por qué ser pretencioso, simplemente por estudiar una cosa como filosofía, o ser periodista, no. Y entonces, pues bueno, de ahí se como que hicimos como una conexión, y ya, pero pues bueno, pasaron las cosas, y de pronto él se va, él, él, él empieza a trabajar como en Washington Post, y toda la opinión internacional, y es de ahí que él dice, hey, creo que ahora sí donde estoy, creo que ahí sí podrías empezar a escribir, ¿no? Creo que sería como muy interesante que lo hicieras. Y yo dije, ah, pues claro, estaría fregón, ¿no? Pero pues ya se quedó así como que, ahí se va, pero pues al final de cuentas yo sería como que escribiendo y participando, y, y un día, pues, eh, Mael Vallejo, que Mael es como él, eh, el editor en jefe de, del Post Opinion de Washington Post en español, eh, pues me habló un día y me dijo así como de que, oye, Fer, eh, a ver, o sea, queremos, o sea, eh, nos están invitando a ver la película de Nuevo Orden, eh, y la verdad es que creo que por todos los temas que tú has trabajado, eh, y por lo que escribes, y por las discusiones que tienes como que en redes sociales, eh, creo que quizá tú eres como la persona adecuada para escribir esto, y dije, ah, pues va, jalo, eh, y así es como, como ha sido, digamos, como durante todo este tiempo, o sea, más bien, eh, son, digamos, como que de parte del Washington Post los que de pronto, porque sí es como, sí está como muy bien coordinado de Washington Post, eh, eh, de opinión internacionalmente, y entonces ellos lo que hacen sí de pronto es como que dicen, ey, estamos especialistas en esto, y van a ser y saben que eres como una especialista, entonces es muy raro que yo, eh, les haga propuestas de texto, más bien, eh, generalmente son ellos los que me dicen, Fer, está pasando esto, y creo que tú eres como el indicado para poder escribir sobre esto, y ya nada más digo así como de que, ah, va, jalo, ¿no? Oye, Fer, y creo que un aprendizaje para todos los que estén escuchando esto y les interesa entrar a esta área, porque la verdad es que me encanta lo que me estás contando, es súper interesante, has hecho cosas muy interesantes, y estoy segura que harás, pero es atreverse, y también yo creo que algo importante que dijiste también, ser auténtico, ¿no? No intentar pretender ser algo que no eres, o parecer algo que no eres, sino ser auténtico y fiel a ti, y entonces eso te va a abrir más puertas al final darle cuentas, ¿no? El cine era algo que te gustaba y que ahorita, o sea, te permitió hacer muchas cosas, entonces, pues, mantenerte en tu camino. Sí, creo que sí, o sea, o sea, afortunadamente, digo, no es algo que me lo, que me lo hubiera preguntado, ¿no? Si soy, si soy auténtico o no, más bien creo que, más que ser auténtico, creo que, o sea, como soy, o sea, como que trato de ser fiel a lo que yo creo que me interesa, a lo que me llama la atención y a lo que puedo hacer, ¿no? Es decir, el otro día me escribieron, me escribieron, me escribió alguien como para decirme, oye, después justamente este texto, lo de Mariana, me escribió alguien como para decir, oye, te interesaría trabajar con nosotros como haciéndole guiones, haciéndonos guiones como para la publicidad, para los anuncios de ciertos candidatos que traemos, y la verdad es que yo dije, la verdad, ¿no? O sea, la verdad es que sí, no me interesa, o sea, es un particular, no me interesa, ¿no? Y la verdad es que dije, no, o sea, me interesa como hacer este análisis, pero así como para yo pasarme al otro lado. Y decir, ok, candidato, no estoy de acuerdo con tus ideas, pero pues me vas a dar dinero por hacerte como que un guión para, una escaleta y un guión como para tu próximo comercial, dije, no, o sea, la verdad es que eso sí no me interesa, o sea, y claro, claro, había dinero, digamos, como de por medio, pues, pero pues no me interesa, ¿no? Y no me interesa, y entonces dije, pero si quieres te puedo contactar como con alguna, con algún conocido que sí le puede interesar, ¿no? Pero yo en lo personal, no, entonces tú más que nada creo que es eso, ¿no? O sea, como las cosas que te puedan interesar y que y que si te interesa y te llama la atención, vas, pero sí no me gusta como, o sea, no me gusta hacer cosas que ni me llaman la atención o que también creo que no me compete a mí hablar de determinadas cosas, ¿no? O sea, mientras sean cosas que están dentro de mi área, dentro de mi interés, jalo, si no, mejor cumplir. Nel, o sea, ese espacio te lo ocupo otra persona más que no sea yo. Fer, esto es tu opinión personal. A ti, ¿qué es lo que más te ha gustado de tu carrera? Creo, uf, qué pregunta tan, 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 tan difícil y tan honesta. Híjole, no sé, o sea, es que yo la verdad es que sí me siento muy complacido de haber estudiado filosofía. Yo sé que hay gente que no. Yo en lo personal sí me siento muy complacido de haber estudiado filosofía y creo que de las cosas como más chingonas que me dejó es que tuve la oportunidad de conocer a gente brillante, tanto profesores, profesoras, compañeras, compañeros, que de verdad, o sea, de verdad, en filosofía, o sea, a mí se me tocó conocer a gente que era muy chingona, ¿sabes qué? Eva decía, guau, son una pinche eminencia, ¿no? Es gente asombrosa y todo el pinche pensamiento que tienen y cómo la estructuran, que se vuelve envidiable, ¿no? Que tú dices, guau. Y entonces creo que algo muy chingón de estudiar filosofía es poder conocer a gente que es así de chingona y que tiene como tanta pasión también como por diferentes temas y creo que justamente una de las cosas chidas de filosofía es que no solamente aprendes en el aula, sino que también aprendes fuera del aula. O sea, había muchas ocasiones en las que, o sea, vamos, yo no fui un estudiante, digamos, como que ejemplar o el más recto, pues, por así decirlo. Digo, en la universidad, la verdad es que sí tengo, si tuve buen promedio, pues, tuve como promedio de 9 de la licenciatura, no más así, pero, o sea, porque entregaba los estallos. Este, pero sí me volaba muchas clases y volarse clases era irte a, no sé, sabes, echar, digamos, como que la cervecita con tus, con tus amigas, tus amigos, pero estar hablando de filosofía, ¿sabes? Entonces era, o sea, a mí ya no, Borges, Borges tiene una conferencia sobre la ceguera y hay un fragmento donde él habla acerca de la labor del ser poeta y él dice, palabras más, palabras menos, él dice que la labor del poeta no es una labor que se cumpla a un determinado horario, ¿no? Él dice, ser poeta no es una labor que se cumpla a un horario, ¿no? Nadie es poeta de 8 a 2 y de 4 a 6 de la tarde, ¿no? Quien es poeta, lo es poeta siempre y se ve asediado por formas y por metáforas todo el tiempo, ¿no? Y yo sí creo que la, la, que la labor filosófica es algo así, o sea, nunca dejas de hacer filosofía y estás haciendo filosofía casi todo el tiempo y, y justamente cuando me da, cuando me volaba a las clases era eso, o sea, te ibas, te volaba a la clase y era estar hablando de filosofía y era, no, leí un texto súper chingón y, y aunque tú no hubieras ido a un autor, de pronto alguien, era como muy bonito eso, ¿no? Porque a mí me podía hacer que me gustara algún autor, a otra persona, a otro autor y de pronto me, me contaban acerca de, de ese autor y, y entonces armaba como un aprendizaje muy, muy bonito, la verdad. Entonces, eso fue, es una de las cosas con las que más agradecido estoy de la, de la carrera, eh, pero también que creo que me, 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 te permite, digamos, la carrera como expandir como un poco más el pensamiento en el sentido de que, por ejemplo, a mí hay mucha gente que, que a veces me pregunta, porque hoy en día hay como también como, hay personas que tienen como incomodidad hacia temas religiosos, ¿no? O sea, no quieren saber nada de la religión y bla, bla, ¿no? Y yo, yo no profeso ninguna, ninguna, eh, pero claro que me gusta entrarle, eh, no sé, a, a hacer, a la teología, ¿no? Me interesa un montón. ¿Por qué le entro la teología y por qué me interesan temas religiosos? Porque creo que te dan competencia, eh, creo que te ayudan a dar, a tener rendimiento epistémico, es decir, cuando digo rendimiento epistémico, lo que quiero decir es que te ayudan a pensar mejor o más cosas. Entonces, es como decir, creo en esta religión, no, pero si me pongo a leer esto, ¿me ayuda a pensar nuevas cosas? Sí, ¿me ayuda a comprender a otros autores? Sí, ah, pues, bienvenido entonces, o sea, no voy a creer en ti, no voy a, pero me ayuda a pensar otras cosas, órale, éntrale, ¿no? Y creo que es una de las bondades que te puede dar la filosofía si la aprovechas, ¿no? O sea, te enseña a ver que hay cosas que te ayudan a pensar mejor, aunque tú no las quieras, ¿no? Es decir, puede ser que tú no te quieras dedicar a la lógica o a filosofía de la ciencia, pero sin lugar a dudas, saber de lógica te ayuda a poder pensar más cosas, a dar como, a expandir, digamos, como tu pensamiento. Esa es una chimonería también que me dio haber estudiado filosofía. O sea, otra chimera que me dio fue haber podido conocer un poquito de etimología, que siempre es súper útil saber lo mínimo de etimologías. Entonces, o sea, creo que en términos generales eso, y creo que en términos particulares algo chingón de la filosofía que te deja es, y que tiene que ver con la labor filosófica, tal cual, ¿no? Es decir, y ahí te van a decir, como mucha gente a veces pregunta, es como la pregunta que nos hacen a todos los filósofos, como que nos puede hacer el conductor del Uber o lo que sea, ¿para qué sirve la filosofía? ¿Para qué sirve la filosofía? Y tenía un maestro que le tenía mucho cariño, que se llamaba Eliud García Medramo, y él me dio como dos años de griego, ¿no? De griego, coinegriego antiguo. Y él nos decía, ya estaba bien viejito, nos decía, jóvenes, era muy pelado, no era muy grosero el profesor, muy gracioso, y nos decía, yo tengo, o sea, de verdad, sé que es la pregunta de la que nunca nos vamos a poder escapar, sin embargo, creo que hay una manera muy fácil de responderlo. Y él decía, ¿para qué sirve la filosofía? Perdón por lo que voy a decir, pero dice, muy fácil, la filosofía sirve para ser menos pendejo, ¿no? Y me parece una gran respuesta, todavía a la edad que tengo, además, una gran respuesta. ¿Para qué sirve la filosofía? Es para eso sirve, para ser menos ignorante frente al mundo, ¿no? La filosofía sirve para, de alguna forma, quitarte la venda frente a muchas problemáticas que hay no solamente en el mundo, sino también al interior tuyo, ¿no? Generalmente quienes entran a estudiar filosofía es porque tienen como ciertas preguntas con relación al mundo y también con relación a uno de forma personal. Y ahí es la labor filosófica, y es para lo que está la labor filosófica, ¿no? La filosofía, lejos de darnos respuestas, nos genera más preguntas, ¿no? Y ahí es donde está la labor filosófica. Y recordar esto, ¿no? La filosofía no solamente es algo intelectual, yo sí creo que la filosofía también tiene que ver con algo sentimental. Yo leo a ciertos autores y, uf, a veces siento que me desgarran cosas, ¿sabes? Leo a Judith Butler de cómo habla acerca de ciertas violencias que se ejercen y del por qué se ejercen estas violencias y me encabrona, pues, leer sobre este tipo de injusticias, sobre cómo se construyen. Entonces, creo que es algo chingón que te da la filosofía, ¿no? Te genera un panorama más crítico de la vida, no solamente para afuera, sino también para adentro. Fernando, y otra pregunta que me muero por hacerte. ¿Qué es lo que menos te ha gustado de filosofía? Es lo que menos me ha gustado de filosofía. Alguna gente que he conocido. O sea, hay gente que es como sí, que es como muy pretenciosa. O sea, híjole, es que la verdad si es muy pretenciosa, creo que es algo que se va perdiendo conforme vas avanzando. Es decir, mis compañeros de la maestría eran menos pretenciosos que mis compañeros de la licenciatura. O quizá también yo era menos pretencioso en la maestría que lo que era en la licenciatura. No, me voy a lavar las manos, ¿no? Y lo era muchísimo menos cuando estaba ya en el doctorado, ¿no? Porque te vas volviendo como que más humilde. Te vas dando cuenta que no todo es como tan sencillo. Porque también, o sea, no es como que todo este recorrido que he hecho laboralmente haya sido sencillo, ¿no? O sea, también, obviamente, es un chingo de años, pues, ¿no? Claro. Y te vas volviendo como más humilde. Te vas volviendo mucho más humilde, ¿no? Creo. Pero sí creo que algo de lo que menos me ha gustado es alguna de la gente que vas conociendo. Es que Bache es muy mamadura la carrera, ¿sabes? Porque, ¿sabes? O sea, si hay gente que de pronto es como, yo ya sé que quiero trabajar a Heidegger, entonces se meten a estudiar alemán para poder leer a Heidegger en el idioma que él escribe, ¿no? Y para no tenerte estar recurriendo como a traducciones, la, la, ¿no? Y a final de cuentas, como también la, la, la filosofía sí va como muy de la mano con tener como un conocimiento amplio de cultura. Claro. También sí es como muy mamadora en ese, en ese estilo, ¿no? Porque entonces te pones como que, uff, y así casi, casi es como con la pipa, así de que, uff, has escuchado. Soy superior. ¿Cuál es tu ópera preferida, ¿sabes? Entonces, y que sí pasé, digamos, como por, por borracheras, así, pues, que era así como, ok, íbamos a escuchar como estas cosas, ¿no? Y entonces a veces sí es como muy pretencioso ese ambiente. Para quienes estén viendo este video, ¿qué recomendaciones tienes que te hubiera gustado que te dieran a ti antes de entrar a la carrera? Que me dieran a mí antes de entrar a la carrera. O sea, más que, más que eso, voy a ser como muy honesto. O sea, yo, o sea, y que, y que me hagas un día que lo había dicho hace rato. A mí sí me preocupaba de qué iba yo a vivir trabajando, o sea, siendo filósofo. Y yo de verdad, es como decir esto, hay mucha gente, hay gente que tiene capital cultural, ¿no? ¿Qué es el capital cultural? Pues que de pronto tener capital cultural es, por ejemplo, si tus papás son como que académicos o investigadores, pues es muy diferente, ¿no? Porque entonces tú desde que vas creciendo, vas, o sea, tienes una casa llena de libros y cultura y bla, 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 ¿no? Y de pronto a mí se me tocó llegar a la universidad y que de pronto yo veía a gente que llegaba con un capital cultural increíble y que era así como de que, güey, pues no, o sea, pues yo aprendí, o sea, yo porque tuve la fortuna de encontrarme con un pinche texto de Descartes y me llamó la atención, ¿sabes? Pero en mi libro, en mi casa no había libros de filosofía, no era como que mi familia hablara de filosofía o que me dijera, uf, escucha este disco de jazz, ¿no? O sea, no tenía esas cosas, ¿no? Y que sí, entonces, es como empezar con desventaja, ¿no? Pero pues que no hay bronca, ¿no? O sea, te la puedas rifar y ya. Pero como decirlo, justamente por esto, porque yo no venía con un capital cultural y que creo que mucha gente que antes estudiaba filosofía padece lo mismo. Es como que también, también por eso yo hice algo de qué voy a vivir siendo filósofo, ¿sabes? Porque de pronto tú dices, tú volteas a ver a tu alrededor y dices, puta, nadie en mi familia se dedica a esto ni a nada cercano a esto y están más interesados quizá por hacer esto que les voy a dejar con más dinero, pero pues yo no estoy pensando en esos términos porque sí hay una suerte de romanticismo al interior de la filosofía de que yo me estoy estudiando por el dinero, ¿no? Me estoy estudiando porque me hace feliz, porque me llena, porque creo que estoy haciendo algo honesto, ¿no? El amor, ahora sí que sí, sí, ahora tal cual, sí, desde que vamos a la etimología, el amor a la sabiduría, ya, y lo demás, pues da igual, ¿sabes? Bueno, no da igual, pero... Es parte, pues, ¿sabes? Y sí tenía estas dudas de qué chingado voy a vivir de filosofía, ¿no? Y de verdad, yo terminé la licenciatura y tan no sabía yo qué iba a hacer, pero yo sabía que tenía que seguirme preparando que entrara maestría, y entré a la maestría con beca de Conacyt. Y entonces dije, ah, tengo dos años en lo que veo qué chingado voy a hacer, ¿no? Y en ese momento yo comencé a seguir con una chica y el papá de ella era un investigador, ¿no? Era un investigador por la UNAM y era, no sé, era como muy chingón este señor, ¿no? Y entonces cuando la conozco a ella y voy a la casa y entro a una casa así, ¿sabes? Como toda llena de libros y con pláticas como las que a mí me habría gustado tener. En ese momento que empecé a convivir con él, yo dije, guau, hay... O sea, hay una vida, pues, siendo como investigador, o pues, de verdad... Casi, casi como, sí existe, ¿no? O sea, de verdad, te lo juro que sí, ¿sabes? O sea, de verdad, para mí fue como conocer eso, ¿no? Porque aunque había tratado como que a profesores y a profesoras, en filosofía, por lo menos en la Universidad de Baracosana Santa, a veces sí había mucho esto de que, hey, saliendo del curso, a veces nos íbamos como cacasa de el profesor o la profesora, pues, porque era seguir... O sea, ¿sabes? Había terminado la hora dentro del aula, pero no seguíamos la clase fuera, ¿no? O sea, sí pasaba muchísimo en filosofía. Y los conocía, pero no veía como que fueran como personas como más mundanas. Siempre los veía como mis profesoras, ¿no? Y cuando conocí a esta otra persona que ya estaba como más grande, yo dije, mmm, está interesante esto. En ese momento yo dije, guau, sí se puede hacer. O sea, claro que se puede vivir de hacer cosas así por el estilo. Hay una vida. Y esto, o por lo menos yo lo que veía en la casa de ellos decía, está como bien chingón. O sea, esto está bien chingón, ¿sabes? Y ojalá yo pudiera tener algo así. Y eso, la verdad, es que sí me dio como fuerza, porque yo sí estaba como flaqueando un poco con relación a eso. Y entonces eso creo que sería como un consejo que a mí me tocó verlo, digamos, como que a nivel, a vivirlo a nivel personal, ¿no? Es decir, sí hay, o sea, sí hay como una vida que puedes hacer al interior de la filosofía. Sí se puede vivir como con estos pequeños gustos o tener como que tu casa como con libritos y poder, no sé, leer y escribir y que te paguen por eso. Sí se puede. O sea, de verdad, creo que sí se puede y creo que es bien bonito. Y además, yo algo que he ido aprendiendo como con los años, yo volteé a ver a mi abuelo. Yo volteé a ver a mi abuelo y mi abuelo era una persona que empezó a trabajar desde los 16 años, le tocó que se jubilara y mi abuelo estaba demasiado acostumbrado a trabajar y él trabajaba en la reforma agraria y pues lo que él hacía en la reforma agraria no lo podía hacer en su casa. Y de pronto mi abuelo decía, quiero seguir trabajando y volví a regresar al trabajo. O sea, se jubiló como dos veces, ¿no? Y también lo veo, hoy en día que mi mamá se jubiló porque era maestra de educación primaria y de pronto yo la veo como que digo, ok, ¿qué hace mi mamá hoy en día siendo jubilada, no? O sea, entonces mi mamá anda como que viendo en qué se distrae y cosas por el estilo, afortunadamente. Y algo que yo sí pienso que es como muy gratificante haber estudiado filosofía es que si de pronto digo, digo, no me voy a jubilar porque ya no nos toca a nuestras generaciones, puedes jubilar. Ya no todos tenemos ese privilegio, esa bondad. Pero yo sí digo, si yo me tocara jubilarme, ¿qué haría si me tocara jubilarme? Yo digo, lo mismo que ahora. O sea, haría lo mismo que ahora y que me gusta, que es leer, escribir, estar de chismoso viendo todo lo que está sucediendo actualmente, decir, uy, hay algo interesante y puedo escribir sobre esto y puedo dialogar sobre esto. Y entonces digo, es bien chingón porque de pronto yo sí lo veo. O sea, el tiempo de vida que tienen como otras profesiones. No sé si de pronto, me acuerdo, hay un libro buenísimo que son como la autobiografía de André Agassi, que se llama Open. Si pueden, leanlo, André Agassi es un tenista muy chingón. Y de pronto el libro empieza en la primera página, así como de que él está narrando cómo está en el piso de un hotel y le duele toda la espalda y lo jodido que tiene el cuerpo. Y él dice, tengo 32 años o algo así, dice, y estoy. Y mi cuerpo está jodido y parece una persona de 70 años o más porque llevo entrenando tenis de manera intensiva desde que tengo 5 años, ¿no? Y vamos, hay deportes en los que tienes 30 años y ya vas para afuera, ¿no? Se te acabó la vida al interior de eso. Y yo sí digo, guau, eso me ha hecho mejoría porque, o sea, ¿cuándo se me va a acabar a mí, no? Harías lo mismo, nomás diciendo, estoy jubilado. O sea, y yo veo justamente como estos personajes como los filósofos que son muy conocidos hoy en día, ¿no? A Judith Butler, que creo que es una chingona, a Slavoj Zijek, ¿no? Los dos tienen 70 años y son referentes de la filosofía internacionalmente. Y ahí sí digo, o sea, life goal, ¿sabes? O sea, yo sí digo, o sea, si yo puedo hacer eso a los 70 años, mames, o sea, qué chingón. Entonces sí creo que eso es una gran, gran, gran bondad que tiene eso. Entonces es como un consejo, o sea. Claro. Se puede hacer esto, se puede vivir de la filosofía, se puede vivir de leer, de escribir de vez en cuando. Sí, seguramente no va a ser lo único que vas a tener que hacer para poder hacer eso, ¿no? Tienes que hacer otras muchas cosas más. Se puede vivir teniendo un tiempo libre, pues también sacrificar unas cosas, es decir, podría tener más lana hoy en día. Sí, ¿sabes? Pero también justamente creo que parte de la filosofía es ni querer tanto eso y al mismo tiempo como tener tiempos como para ti, para estar tranquilo, para un bar. Ajá, ¿sabes? O sea, que sí es un gran lujo, creo, hoy en día. Pero lo tengo, ¿sabes? Lo tengo. Entonces es como decir, claro que se puede hacer este tipo de cosas, no se desalienten. Se puede hacer, te puedes diversificar. Hoy en día, ¿sabes? Por Twitter, por TikTok, perdón, y por Instagram, me escribe como gente que quieren que les dé clases de filosofía en línea. Y digo, ah, qué chingo que hay ese interés. Pero vamos, es como, ¿sabes? Eso, ¿sabes? O sea, claro que hay gente interesada, ¿no? Y hay gente que me escribe de distintas edades, ¿sabes? O sea, hay gente que ya tienen 30 años, hay un par de chicas que tienen como 30 años, que se dedican como a cosas de moda, y me escribieron que quieren como un curso, pues, y se puede, ¿sabes? Entonces, hay gente que me escribe que quiere que les dé como consultoría filosófica. Es decir, se puede. O sea, sí se puede. No todo va a ser quizá como, de nuevo, al punto, quizá no todo vaya a ser como escribir, leer, tengas que hacer otras cositas más. Pero creo que... Y que es muy bonito. De verdad, de verdad es muy bonito. Y de verdad, he tenido la fortuna de ver que hay mucha gente a la que le interesa platicar conmigo, creo que solamente porque soy filósofo, ¿sabes? Y eso está chingón. Y eso está chingón porque, obviamente, me gusta hablar. Oye, oye, pero a mí, así como también pasa psicología, ¿no? A mí por mucho tiempo me pasó de, ah, sí, sí, Callaway. Ah, pues te voy a platicar unas cosas. Y a pesar de que dicen de que, ay, ¿por qué esos se cobran? A mí, yo encantaba. Yo, platícame porque, pues, ese chisme que traemos adentro. El cafecito. Deja, saco el cafecito y la... Sí. Oye, Fer. Eso, ese es el consejo, ¿no? O sea, de verdad es que se puede, es bonito. Y de verdad creo que a mí sí me, a mí me reconforta de verdad mucho pensar que es algo que voy a poder seguir haciendo hasta, hasta una edad más adulta. Creo que eso es una chingonería por sí mismo. Si pudieras escribir filosofía, o sea, como tu carrera, ¿no? Con una palabra, ¿cuál sería? Filosofía, con una palabra, chingonería. Para mí es una chingonería la filosofía. Perfecto. Quizás no es la palabra más, más adecuada para mucho, pero para mí es eso, es una chingonería. A mí sí me gusta mucho. No estoy, estoy cero arrepentido de haber estudiado esto. Por mí seguiría estudiándolo más tiempo, la verdad. Y digo, pues, los estudios no son, maestría, doctorado. Entonces, sí lo has hecho. Muchísimas gracias, Fer. Me emociona siempre. Y es que, o sea, en serio, o sea, parezco grabadora por lo que digo y luego por lo que voy a decir. O sea, siempre digo lo mismo cuando hablo con alguien que de verdad le emociona y le apasiona lo que hace. Y entonces, me encanta ver eso, porque entonces aquí les damos el ejemplo a quienes vean los videos, decir, ay, a esa persona le gusta lo que hace. Dice que lo volvería a estudiar. Yo también quiero algo así, ¿no? Entonces, creo que para mí es lo más bonito. Y si convencemos a una persona, pues con eso tenemos, ¿no? Me gusta, y ojo, que eso no hablamos, pero me gusta y también me gusta todo esto que estoy explicando, pero también me gusta mucho dar clases. O sea, me fascina dar clases y que hay clases a nivel universitario, pero claro que me fascina y claro que si me dicen, hey, ¿quieres más grupos? Yo digo, va, o sea, claro que sí, Jalo. A mí sí me gusta todo esto. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? Me pueden encontrar Instagram y Twitter como arrobaferbustos y en TikTok me encuentran como filosofiapop. Perfecto. Pues muchísimas gracias, te mando un abrazo y te deseo mucho éxito. Al contrario. Muchísimas gracias por el espacio, Margarita. Gracias. Una vez más, yo en emoción total, hasta me quedé con Fer para que me recomendara libros. Espero que este video te ayude, te ayude a conocer de la carrera y de que entiendas también de que sí hay trabajo. Claro que todo depende de uno mismo y los consejos que nos daba Fer. Déjame en los comentarios qué opinas, qué te pareció. Si tienes alguna sugerencia de carreras, también déjala en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y nos vemos en el siguiente.